Fuimos flauta en de nuevo y la picamos tarde. Y me planteaste ahí todo. Ya la cantamos tantas veces. ¿Qué tal? ¿La están pasando bien, no? Sí, sí, sí. Me alegro muchísimo. Bola Vintage comienza de esta manera. A ver, vamos por Sergio. ¿Qué tal, Sergio? Te saludo de nuevo. ¿Qué nombre usó Carlitos Balá en el cual los niños dejaban sus chupetes? ¿Cuál era el objeto? El chupetómetro. ¡El chupetómetro correcto! ¡Sí! Para que los niños dejaran el chupetito y lo ponían ahí en el chupetito. Qué lindo, ¿eh? Muy buena idea, me gustó mucho. ¿Cómo se llamaba Patricia? Esta serie protagonizada por Lindsay Wagner. Entre el 76 y el 78. Serie de televisión estadounidense. Lindsay Wagner, ella es... ¿La mujer maravilla? ¡No! ¡No! No, 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 no. ¡La mujer biónica! ¡La mujer biónica! Era la mujer biónica. Lindsay Wagner, la mujer biónica, que era la esposa del hombre nuclear. Sí, eso lo mencioné. No, no. Hubo una relación, pero no formalizaron nunca. ¡Ay, niña! Era la esposa, chavalera. Era como... Era como la princesita y el polaco. No, bueno, bueno, bueno. Era la princesita y el polaco, los dos cantaban y todo era nuclear y biónico. Entonces ella agarraba y hacía... Es que los repuestos no eran compatibles. Por ejemplo, este era... Entonces hacía... Buenísimo que me pusiste ese efecto. Es lo mejor que hiciste en toda tu carrera como DJ. ¡Gracias! Pará. Ahora cuando yo lo vuelva a hacer, vos lo aplicás de nuevo. ¿Listo? Un, dos, tres, va. Ahí está. Ahí quedó. No voy a decir lo que dijo el oráculo en mi oído, porque es terrible. ¿Cómo se llama este personaje animado, Ariel? Astro Boy. Sí, correcto. Astro Boy. Continuamos. Jorge, ¿a qué serie pertenece el tema musical que escuchamos en este momento? Ahora mismo, ahora viene. El llanero solitario. El llanero solitario, correcto. Me gusta todo de esta parte. Bien. ¿Vos veías el llanero solitario? Ah, vale. ¿Johana, veías el llanero solitario? No. Timozá. ¿Cómo era Timozá? Timozá. Hola, paquero. Y el caballo blanco me gustaba mucho. Y Bonanza también. Sí. Y la familia Ingalls también. También. Y Rin Tin Tin. Sí. Y el chavo de la cama. El gran chaparral. Ah, el gran chaparral. ¿Cómo se llamaba este juguete vintage, señorita Mabel? No había nacido yo. Ah, bueno. No sé, Leo. Suspenderme la pregunta de Sarmiento. No. La gente solo va a responder de cosas donde nació. Sí. No, no, no sé. Se llamó Clavilandia. Ay, sí. Eran clavitos para Landia. Claro. Jorge. Bueno, después de todo, negro, ¿qué querés? ¿Cómo se llamaba este robot a pilas? Transformer. No, señor, ¿qué dices? Es la bola vinta. Los Transformers tienen 10 años. Se llamó Robot Saturn. Que era como la bicicleta de Saturno, Duracán. Post-Boca después. Sergio, ¿a qué serie pertenece el tema que escuchamos en este momento? Ni idea. Yo tampoco lo hubiese adivinado. No, ni idea. ¿Bebé? Bebé. MacGyver. Es buena, yo la he visto. Muy buena. Sí, yo me acuerdo de MacGyver porque vos decís, bueno, MacGyver, este, con Lee David Slotov. Vos decís, este, MacGyver que arreglaba todo. Sí. Sí, 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 sí. ¿Eh? Y sin usar la pistola. Bueno. Yo conozco gente así. Es un buen... MacGyver hubiese sido un buen novio para Joana. Sí, claro. Sin caja de herramientas, pero... Claro, el tipo no tenía caja de herramientas, pero arreglaba todo. Y sin pistola. Se lo hubiese encantado a usted, Joana, el tipo de novio que arregla todo. Sí, yo tengo un cuñado que es MacGyver. MacGyver, MacGyver. Mira. Cubrió ahora. Un cuñado. Otro día lo charlamos. ¿Cómo se llama el doctor que aconsejaba a Fleco no consumir drogas? Eh, Patricia. El doctor, ¿cómo se llamaba? Fleco y Male, ¿te acordás? No. Campaña de drogas. El doctor Miroli. Sí. El doctor Alfredo Miroli. La campaña recibió el premio Top Ten a la publicidad argentina en el año 97. Bien, Fleco y Male. Y además... Es otro. Ese es Mirol. No, Mirol es otro. No confundan. No confundan don Mirol con Miroli. Y además, venga, señora, venga. Que le vaya bien, señora, que lo pase bien, señor. Bien, señora, venga, señora, venga. Mi amigo, Miroli, Córdoba, Fernet, vamos, carajo. Bien, doctor Miroli. Bien, Fleco y Male eran polémicos. Fueco y Male, ¿eh? Sí. Generaron chupicacia y servicio. Sí, sí, sí. Ariel, ¿cuál era la manera de hacer mover estos autitos de lata? Que son con los que jugaba Bebe, ¿no? Epa. A fricción. A fricción. A cuerda. Claro. Les dabas cuerda y arrancaban. Después vino la pila. Toma, pavor. Y antes la imaginación. Que era... Porque las chicas no nos entienden nunca esta situación, bebé. A ver. Pero el ruido auto... Sí. Era importantísimo. Sí. Porque no era lo mismo. A mí me gustaría mucho, pero no puedo. Here he comes, here comes Speed Race.